Y me piden que me olvide de tu amor Y más te estoy queriendo Cómo arranco de mi pecho la ilusión Que por ti estoy sintiendo Y quisieran separarme de tu lado para siempre Y en mi pecho latirá tu corazón Eternamente Si nací para vivir de una ilusión Por una ingrata Y gozando por tu amor en mi corazón Porque te adora Y no puedo separarme de tu lado En ningún tiempo Porque mi alma sin tu amor Por siempre llora Música Y si tú me lo pidieras por amor Que te olvidará Música De por vida quedará en mi corazón Por ti una pena Música Si nací para vivir de una ilusión Y tú la matas Música Esta vida sin tu amor Pa' mí no es buena Música 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 Música